Es maravilloso para mí que mediante tu cuerpo puedas expresar algo. Mi cuerpo representa mi templo, mi instrumento de trabajo. Es muy importante conocer tu cuerpo porque si no lo conoces te lastima. Posar me llena de vida, o sea, es como sentimientos, como expresiones. El dibujante me ve desde una perspectiva y yo proyecto algo, pero depende de dónde estén es cómo me ven y cómo me dibujan. El desnudo, o sea, en body pain dicen, el cuerpo es un lienzo, pero es un lienzo humano. No es lo mismo como un lienzo plano, o sea, tiene forma, figura y cada quien tiene un peso, una proporción, una estatura. Y ahí no necesitas ser modelo de pasarela. Ahí es como tu complexión que sea, es lo que el artista proyecta en ti, lo que pinta en ti.